El trono de este santo espíritu doblega el pensamiento, el cuerpo, la mente, la voluntad y la sexualidad de la persona que usted quiere, directamente haciéndole una ayuda espiritual que requiera toda fuerza negativa, toda persona que quiera tener intimidad con su pareja, toda persona que le esté destruyendo el campo sentimental, el campo espiritual, el campo astral, nosotros por medio del pensamiento y de la ayuda espiritual retiramos y exterminamos con burjería personas que dañen su vida sentimental, sexual, emocional o económica. Regresamos la felicidad, la fe perdida y la tranquilidad. Recuerde mis páginas para que me visite. Sebastián Santeiros 320-257-0666-33820-3375 www.secretodeamor.com.co www.santeiros.com.co y dele un cambio positivo, favorable, armonioso y energético a su relación. ¿Usted qué cree que es una persona que el amor no se hizo para usted? Que es tímido, que es tímida, que es inseguro, que está sufriendo por la persona que ama, le gusta o le atrae y no sabe cómo llegar a ella. Yo le colaboro espiritualmente, le doy solución inmediata, trabajo con brujería, con magia negra. Soy el espiritista del amor Santeiros para servirle a toda la humanidad que busca ayuda espiritual. Los quiero mucho, los llevo dentro de mí, que tengan el mejor de los tiempos.